Hola familia, buenas tardes. Soy Mara. Bueno, hoy vamos a preparar un lomo al pastor. Una persona de aquí de la ciudad de Jalapa, pues nos pidió que preparáramos un lomito y nosotros con mucho gusto lo vamos a preparar. Bueno, vea usted, aquí tenemos ya los ingredientes. Aquí está el ingrediente estrella, ¿verdad? El lomo. Por acá tenemos para la salsa. Vea usted, familia, yo compré una salsa. Esta salsa la venden en los supermercados. Se llama salsa de los siete chiles. Ajá. Y por acá tengo achiote y el almíbar de la piña. Eso es para hacer el preparado, ¿verdad? Para untar ya nuestro lomito. Y por acá todo esto que tengo es para el relleno. Bueno, pues tengo cebolla ya picadito todo. Tengo cebollita picada. Por acá tengo pimienta recién molidita. Por acá tengo piña, también ya está en cubitos. Tengo tocino. Y por acá tengo un pimiento. Es lo de un pimiento. Puede uno poner solamente un pimiento verde, un rojo o como uno lo quiera, ¿verdad? Pero yo le puse de los tres, formando solo un pimiento. Por acá tengo sal. Y tengo hilo de cocina para amarrar nuestro lomo o hilo de caña. Y tenemos por acá unas rebanadas de piña, pues para adornar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a darle a la cocina, familia. Vamos a empezar salpimentando nuestro lomito. Vea usted, familia. Yo este lomo le pedí al carnicero que le dejara un poco de grasita. Mira, es poquita grasita. Es que, como usted sabe, el lomo es más seco. Es magro, sí. El lomo, hasta eso, es bastante magro. Vea usted. Pero resulta que, bueno, pues como es seco, digo, no. Yo se lo voy a pedir al señor carnicero que le deje un poquito de grasita. Bueno, aquí yo nada más lo que voy a hacer, voy a salpimentar. Vamos a comenzar entonces, familia. Bueno, familia, yo le pedí al carnicero que abriera este lomo, pero ya no es como un mariposa. Es como un libro, porque sí tiene varios cortes ya. Bueno, yo aquí me voy a acomodar, ¿verdad? El caso es que le vamos a poner ya su pimienta. Esta pimienta tiene un olor maravilloso, familia, porque la acabamos de moler. Así en el molcajete. Mmm, riquísimo, que está fuerte, ¿eh? Muy fuerte el olor de la pimienta recién molida. Y bueno, ya tiene su pimienta. Ahora vamos con su salecita. Ahora sí, a ojo de buen cubero, familia. Pero nosotros para esto nos pintamos solos, ¿verdad, familia? Porque tenemos el cálculo así en nuestros dedos. Claro que sí. Bueno, así es como yo voy a hacerle a todo mi lomo. Bueno, pues vamos a licuar estos ingredientes que tengo aquí. Estos son para enchilar nuestro lomito. Aquí tengo la salsa de siete chiles. Bueno, familia, esta salsa de siete chiles uno la puede preparar solamente con los siete chiles, ¿verdad? Especialmente el chile guajillo, el morita, chile ancho, chile mulato, ¿qué más? Chile pasilla. Chile pasilla, chile cascabel, creo que ya lo dije. Cascabel, morita. Y morita y siete chiles, porque están los siete chiles, ¿verdad? Y chipotle. Y se asan unos jitomates y cebolla con ingredientes, ¿verdad? Pues como cominos, todo un poquito, y los jitomates asados y cebolla asada. Y esta salsa queda súper deliciosa. Pero esta salsa de siete chiles, yo ya la he ocupado y la verdad es deliciosa. A mí me gusta. En el vaso pusiste el alciote y el jugo de... Ajá. Puse la salsa de siete chiles, el jugo de piña y el alciote. Y bueno, voy a licuar. Familia, pues aquí ya tengo mi tocino, ya se está friendo. Tiene que quedar doradito, que suelte su grasita, ¿verdad? Porque aquí vamos a seguir friendo nuestros vegetales. Vamos a integrar la cebolla, también para que se caramelice y tome el sabor aquí del tocino. Vamos a mezclar el pimiento. Esto, nada más, se trata aquí de darle nada más una ligera pasadita. Que no quede muy cocido, porque ya marchito, pues ya no. Le ponemos su piña. Esto huele a Navidad, familia. Pura Navidad. Le voy a poner un poquitín de pimienta recién molida. Y le pongo de una vez su salecita. Le voy a poner una cucharadita de estas cafeteras. Y luego rectifico. Si siento que le falta, pues le echo otro poquitín. Familia, pues esto ya está listo para rellenar nuestro lomo. Para preparar nuestro lomo al pastor navideño. Bueno, pues le vamos a dar a nuestro lomo un baño de salsa. La piña, la cebolla, el tocino, todo es una delicia. Todo. Bueno, me gusta este color que le da tan característico el alchiote al pastor. Exacto. Tan rico. Así todo, todo el lomo lo voy a enchilar. Por dentro, bien enchiladito. Ya el lomo ya está bañadito. Ahora sí, vamos con el relleno. ¡Qué delicia! Ahí va, ahí va, ahí va. Te tenemos que dejar espacios, ¿verdad? Tanto de acá como de este lado. Para que podamos enrollar nuestro lomo. Vamos a ser generosos para que quede esto muy rico. ¿Qué tal? ¿Qué te parece así? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora le vamos a... Baja de este lado para darle... Bueno, vamos a empezar a enrollar. Yo creo que así. Ahí va, ahí la llevamos. Queda muy gordita, ¿verdad? Sí, va a quedar gordito, bien relleno. Esta se la vamos a poner encima, pero le vamos a poner otro poco de relleno. Por acá. Bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Uy, por aquí tiene un corte. Mira. Pero bueno, ahorita con el amarre ya va a quedar bien. Pues aquí ya estamos amarrando el lomo. Nada más se trata de hacerle una gacita en la punta. Y ya de ahí ya se va pasando el hilo. Y ya de ahí ya se va pasando el hilo. Así, así nada más. Hilo de cáñamo o hilo de cocina. Este hilo se consigue en las mercerías o hasta en los supermercados. Ya nuestro lomo ya está amarrado. Ya está bien atado. Ahora vea, usted por acá tengo mi charola. Ya tiene mantequilla. Bueno, pues este lomito se viene para acá. Y eso es. Ahora le vamos a poner sus salsas. La vamos a bañar con toda la salsita. Riquísimo que está esto. ¿No la verdad? Sí. Esta salsa huele riquísima, familia. Esta grasita que tiene el lomo va a soltar un poquitín de grasita. No, pero esto va a quedar delicioso. Y ya nuestro, nuestro lomo al pastor se va al horno. A ver, hija. Sí, mami, lo vamos a meter al horno una hora por cada kilo de carne. En este caso, como tenemos dos kilos, vamos a hacerlo por dos horas a 180 grados centígrados. Bueno, ya nuestro lomo ya está listo para el horno. Ya lo vamos a poner su papel aluminio. Lo voy a meter al horno y lo voy a estar checando. A la hora. A la hora lo voy a checar y le voy a poner del mismo caldito que tiene a los lados, le voy a ir poniendo al lomo. Bueno, pues nuestro lomo ya se va al horno. En una hora yo lo voy a checar. Familia, nuestro lomo ya salió del horno. Pues ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar para llevarlo a la mesa. Sí, ya está. Delicioso. Nos vamos a la mesa. Bueno, le vamos a quitar ya su hilo. Que por cierto, está bien metido aquí. Pero aquí le vamos a... Hacer el corte. Ajá, le vamos a dar una vuelta aquí. Y lo sacamos de por acá. Es hilo de carne. Ajá, y así. Así le vamos a dar vuelta y hasta quitarle todo el hilo. Ya estamos en la mesa. Ya tenemos más esperanza de comer nuestro lomo al pastor. Entonces, ahorita, nada más lo que vamos a hacer es que vamos a rebanarlo. Vamos a ver. Por acá lo vamos a levantar un poquito para acá. Y lo vamos a rebanar. Y lo vamos a rebanar. El momento de que van. El momento esperado. Ajá. ¿Verdad? La verdad, la verdad, sí. Ya rebanamos nuestro lomo. Ahora lo vamos a servir en un plato. Pero qué exquisito se ve el relleno. Sí. Salió lindísimo. Sí, vea usted qué rico. La piña. Ajá, los pimientos. Y el tosino. Riquísimo, riquísimo que está este lomo. Pues aquí estamos poniéndole el adobo de el lomo. Vea usted. Así para que quede más rico. Porque el adobo lo hace más delicioso. Bueno, pues ya aquí está. Le vamos a poner unas piñitas. Pues es lomo al pastor y debe de llevar sus piñas. Claro que sí. Y bueno, familia, nosotros lo invitamos a usted a que se suscriba a nuestro canal. Es gratis ni no cuesta. Muy fácil de suscribirse. Aparece una gallinita al final de la receta. Y nada más la toca y usted ya me está apoyando. Gracias, muchas gracias. Abrazos para todos. Y que tengan hermosas fiestas. Cuídense mucho porque la pandemia sigue, familia. Entonces sí, pues hay que seguir echándole ganas. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, exactamente. Así es. Bueno, pues activen la campanita de su cel familia. Compartan nuestras recetitas con sus familiares, con los vecinos. Pues sí, pienso yo que sí hay mucho con quien compartir, ¿verdad, familia? Bueno, pues nosotros aquí nos quedamos. Disfrutando en familia, que es lo más lindo y lo más hermoso y la bendición más grande que podemos tener, ¿verdad? Nuestra familia. Entonces, vamos a comer nosotros y aquí nos quedamos. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Bye. Bye.